Opinión, reflexión, editorialización en Radio Noticias Morelos, la información al alcance de su mano. Bien, de nueva cuenta nos encontramos en este espacio de periodismo trascendente. El tema del sector salud y las deficiencias en el manual de mantenimiento permanente, y la palabra lo dice todo, en los hospitales, en clínicas y en todo lo que significa esta área es sumamente delicado y grave. La Comisión de Salud, encabezada por la diputada Andy Gordillo en el Congreso del Estado, ha manifestado varias intenciones y posturas. Primero, pedirle al Ente Superior de Auditoría y Fiscalización y a la Auditoría Superior de Fiscalización que hagan la revisión puntual de la asignación presupuestal y su gasto en los ámbitos estatal y, por supuesto, el federal. Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos debe de hacer también una tarea sumamente importante, verificar que la normatividad sea cumplida a cabalidad y sin errores, porque eso puede repercutir en la salud de los usuarios y habría responsabilidades que asumir. La Secretaría de Salud y los servicios de salud han actuado igualmente. Manifiestan que están avanzando y que están intentando de resarcir el daño causado precisamente ante la ineficacia y las denuncias presentadas. Se ha activado, digámoslo así, el aparato de Estado. Sin embargo, no se pueden eximir las responsabilidades. Estaremos al tiempo y dando el seguimiento correspondiente. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Opinión, reflexión, editorialización en Radio Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.